Muy buenas, garrucheras y garrucheros. Hoy el grupo político Garrucha para la Gente no vamos a criticar a nuestros gobernantes. Hoy les queremos agradecer. Y les queremos agradecer que una proposición que hicimos en su momento del traslado de la Escuela de Música al edificio La Sirenita, puesto que este está dotado de mejores instalaciones de donde se encontraba anteriormente, pues lo han puesto en funcionamiento y así se ha hecho. Como se suele decir, hablando se entiende la gente. Y mucho mejor si es para el beneficio de nuestro municipio. Así que, señora Alvardesa, señores concejales, el grupo político Garrucha para la Gente hoy les agradece que lo que un día propusimos en un pleno, ustedes lo hayan llevado a cabo. Gracias. Gracias.